Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy toca reseña. Vamos a reseñar Hocus Pocus 2, Abracadabra 2, El regreso de las brujas, como dijeron en España. Miren, ustedes ya saben que en este canal yo soy bastante directo para decir las cosas, ¿sí? A mí los sentimientos de lo que percibas con algo me chupa un huevo, ¿sí? ¿Qué sucede con esta película? ¿Qué sucede con esta película? Está difícil realmente decir que esta película es buena. Es difícil decirlo. Es una película que rosa lo mediocre. Esa sería la palabra más definitoria de esto, lo mediocre. Pero pasando casi 30 años de la original, yo diría que esto es basura. Esto es chatarra. Esto es comes hoy de fecas mañana. Eso es esta película. Comes hoy de fecas mañana. Sí, te puedes saber bien, pero mañana de fecas esto. Sí. Pero yo hace rato sé perfectamente que Disney es la máquina que más trafica con la infancia y la nostalgia de la gente. Cualquiera que visite mi reseña de Space Jam 2 se da cuenta que la Warner la cagó en cómo vender nostalgia. Era puto Product Placement. Era esa puta película de mierda. Pero la Disney ha sabido venderse mejor con las ideas de la nostalgia. Lo ha logrado. Es la que me más ha pegado con eso. Pero la fórmula ya se le acabó. Ya. Ya tocó fondo. Focus Pocus 2 viene a ser eso. Obra Cadabra 2 viene a ser eso. Viene a ser mamar de mi nostalgia, mamar de aquella generación y reburgitarlo. Porque esta película viene a ser como un pseudo remake de la primera. Y tú dirás, pero es una secuela. ¿De qué estás hablando? Pues sí, mamá. Mamá a morir de la primera película. Y si me estás hablando de una secuela es porque él ves que apostes por más. Peor ahora que Disney tiene tanto dinero. O sea, ¿cuál sería el límite? Pues básicamente la película es como... Es una película como para un TV filme. Ahí que lo veas en la televisión. Un fin de semana. Eso es todo. Focus Pocus 2 es una película chatarra que cagarás el día de mañana. La película comienza ahí entrando a fondo. Miren. Hay que partir varias cosas con esta película. Entramos en la infancia de las brujas y las niñas que interpretan a estas ensalas en el año 1600. Lo hacen bastante bien. De hecho, las niñas que hacen de estas actrices está bastante interesante. De hecho, tú te crees que cada niña es la futura bruja que va a representar. Y eso estuvo bueno. Sí, eso estuvo bueno. Y yo quedé de que esto podría ser tal vez una precuela que no es. Y habría preferido mejor que esta película fuese una precuela. Créanme. Porque habría sido interesante saber cómo condenaron a las hermanas. ¿Por qué las condenaron? O sea, explayarse en todo ese contenido. O sea, aquí hay potencial de escarbar una gran historia. ¿Por qué las condenaron? ¿Qué tanta fue la maldad y la fechoría de ellas? Aquí no me dejo un resumen como en la primera película. Porque en la primera película tenía que contar otra historia. Aquí pudieron. Aquí tenían ese chance. Tienen una gran historia que contar y conocer a las hermanas. Y el final y lo que vendría después. No. Regurgitan mamar. O sea, Disney no se arriesga. Olvídenselo. Sabemos que las hermanas están resentidas. Hay un pleito porque la hermana mayor no se quiere casar con un pendejo. Y se arma un revuelo. Viene el reverendo. Que salen y las manda a perseguir. Blah, blah, blah. Las chicas huyen al bosque. Se encuentran con una bruja random. Apareció de la nada. Le dio el libro de la nada. Y ya se volvieron brujas las niñas. O sea, su puta madre. Su puta madre. ¿Qué explicación, Disney? En serio. Después comienzan a hacer un par de fechorías en el pueblo. Fin. Y fin. Ese es el resumen del inicio. No explica nada. Ni los crímenes. O sea, lo que contó mejor. O sea, nos dimos cuenta de más cosas en la primer película. Que en las dichosas escuelas que hace un breve repaso de la infancia de las brujas. Y créame. Yo soy de los que habría preferido conocer el pasado de todas ellas. Y saber todos los desvanes. Y todo el hijueputismo que ellas desarrollan. Son unas hijas de puta. Entiéndase. Estas tres son unas hijas de puta bien hechas. ¿Sí? Son malditas. Y eso está bien. Por eso que nos gustan estas tres personajes. Viene la película y va infantilizando. Ridiculizando. Vulgarizando al ridículo estos tres brujas. Estos tres personajes tan icónicos. No podía creer lo que estaba viendo. No podía creer lo que estaba haciendo esta película. Disney, me cago en tus muertos. Que te jodan. Que te den por atrás, Disney. Ahora vamos al presente. En el 2022 si tenemos a un trío de protagonistas. Femeninas, obviamente. Porque no podemos darle más protagonismo a Machirullos o algo así. Está bien. Démosle el beneficio de la duda. Porque esto es Disney. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando pone personajes de protagonistas. ¿Por qué lo hará? Con Disney. Todo es ideológico. Dejen de andarse cayendo en pendejadas ustedes. Vamos a ver. ¿Qué tan buenas son estas tres chicas? Ninguna es buena. Son personajes que te importan una mierda. No empaticé en nada. Nada. Literalmente nada. O sea, estos tres personajes de mierda. Pasa de ellos. Literal. Pasa de ellos. Honestamente decía yo. Bueno, ya basta. Trío de mierda. Quiero conocer al trío bueno. Que son el trío de las tres brujas. Y después digo. Ah, sí. Disney las infantilizó. Las ridiculizó. Y no. Ya no sé qué hacer con esta película. Este. Directamente. Hacen una especie de romanticismo bananero. Volvimos, gente. Volvimos otra vez a los romanticismos bananeros. Volvieron a hacer otra vez eso de que. Es que si ella mata. Tendrá una justificación. Si ella se come a los niños. Algo le habrán hecho. O sea. Yo estaba que. No puede ser lo que está haciendo esta película. No puede ser que seguimos con esto. Si sos malo. Es que la sociedad. No fue la sociedad. Si te estás cagando en la vida de la gente. No. Es que tú eres la víctima. En realidad. No importa cuántos niños haya matado. ¿Me entienden? Yo estaba que. No podía creer. Lo que estaba viendo con Disney. Ay. 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 Esta película no me gusta. No, gente. Vean la primera. Las tres brujas son malditas. Devoran niños. Sus intenciones siempre. Son siniestras. Manipuladoras. Y rastreras. Y está bien. Porque son villanas. Son brujas. Son malas. Sabemos lo que hacen. Sí. Y lo que no hacen. Sí. Sabemos hasta dónde están dispuestas a llegar. Porque. Si aquella vela se apaga. Ellas morirán también. Y no se la van a jugar. ¿Verdad? Peor por. Peor por niños que ni saben quiénes son. Ni conocen. Aquí no. Aquí. Realmente no vemos ninguna maldad de ellas. Yo recuerdo la primer película. Donde ellas cantaban. Manipulaban. Y era todo. Era tan exótico. Tan estrafalario. Tan genial. Tan carismático. Aquí quieren replicar un par de cosas de eso. Y lo hacen horrible. Patético. Y falto de presupuesto. Estaba que. O sea. Esto es Disney. Y aquí debería haber más presupuesto. Sí. La primer película. No solo es superior. A nivel argumental. Y a nivel de personajes. Y a nivel de interpretaciones. Es superior también hasta a nivel presupuestal. Una película de hace casi 30 años. Sigue siendo mejor. Que una actual película. De la. De la mayor. De la mayor corporación. De entretenimiento de todos los tiempos. Disney. Es increíble. Esto es increíble. Es abrumador. Lo que estaba viendo. Pero no acaba ahí. Después tenemos a este trío de niñas inútiles. Este. De pronto resulta ser que. La principal protagonista es mágica. He aliado bruja. Bruja buena. Bruja buena. Tu puta madre. Tu puta madre. Volvimos a caer en ese romanticismo bananero. Que están haciendo últimamente muchos productos. De romantizar. Ah sí. Es que las brujas son incomprendidas. Fue el heteropatriarcado. Lo mencionan por cierto. Hay un diálogo de la película que mencionan eso. El heteropalopatriarcado fue el que arruinó las cosas. ¿No? Fue yo. O sea. Las mujeres son muy víctimas. ¿Me estás entendiendo ahora qué están haciendo aquí? ¿No? Es lo que hacen varias empresas capitalistas. De hecho hoy día que romantizan hasta el satanismo. A mí me da una puta risa. O sea. No estoy mintiendo. Y es que esto te cae de risa. Esto te cae de risa. Esto te cae de risa en esta película. Yo quedo. Puta. Tan difícil es crear un villano. Este es un villano que te dé miedo. Que atemorice. Que sea un desafío. No. Ahora resulta ser que hay brujas incomprendidas. Y brujas ultra mega buenas. De hecho la película. Ay Dios mío. ¿Qué pasa en esta película? Francamente estoy perdido. Y el trío de adolescentes de pronto. Mire la película va muy rápido. Creo que ese es otro problema. Las niñas saben ya manejar que la sal contiene a las brujas. De pronto hacen. Ve. Hacen magia. De la manera más chafa. Puta. Pero es que. De pronto. O sea. Ya. Ya sabían hacer más magia que Harry Potter en tres películas. Así. Así de descaradas esta película. ¿Sí? O sea. Por Dios. O sea. A las chicas protagonistas nada le salía mal. La mayoría del tiempo estaban como en una ventaja de. De 70. De 70 a 30 contra las brujas. O sea. Las protagonistas las tenían de ganar de gol. De goleada. ¿Cómo es posible esto? Y las brujas ya cargando. Una experiencia dura. De la primer película. O sea. No pueden confiar. No deben divagarse. No deben andar perdiendo el tiempo. Pero viene la película. Y se meten unos puteros. Que Dios no libre. A la película le sobran prácticamente media hora. Le sobra media hora. Hay mucha divagación. No. Es bastante soporífera. Había momentos donde yo estaba así. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Luego la bruja está resentida. La bruja mayor se da cuenta de que aquel reverendo que las condenó. Tiene descendientes. Y se las quiere desquitar con los descendientes. Y quiere matarlo. Luego quiere crear el hechizo de la máxima. Algo así se llamaba. Referente al libro. Que el libro volvió otra vez. Y quiere buscar una especie de inmortalidad con grandes poderes. Y requiere varios sacrificios con eso. Vuelve el zombie que vimos en la primera película. No importa. Es solo fanservice. El personaje aparece de vez en cuando. Ayudando a otro mandilón idiota personaje. Porque todos los hombres. Por cierto. Todos los hombres en esta película son idiotas. Mandilones. Estúpidos. Irracionales. Cabezas huecas. Imbéciles. O sea. Y una terminología para frenaria que no acabamos hoy. Es increíble. Todos los hombres son idiotas en esta película. Ya saben. Mujeres listas. Hombre idiotas. Ya la saben. Ya se conocen la fórmula Disney. Y la fórmula Netflix. Y hace esta película lo que yo odio. Comienzan a hacer una especie de romanticismo bananero en torno al mundo de las brujas. Lo mismo que hizo la serie de Sabrina de Netflix. ¿Se acuerdan, no? Empezaron a hacer romanticismo. Y que tal vez fueron los hombres los que demonizaban a las brujas. Ya se lo imaginan, ¿no? O sea. Ese satanismo, brujería, bananera, ultracapitalista que te está vendiendo el sistema. Es eso, prácticamente. Y compren, vendejos. Siganlo comprando. Como que el capitalismo no le va a estar a venderte las ideas de izquierda. Ahora te quieren vender el satanismo, el esoterismo. O sea. Cáguense de risa que eso está pasando, cáguense de risa que eso está pasando Entonces la película continúa en que van a buscar frenar a las brujas Y hay una trama entre una de las chicas que es familiar del reverendo, del descendiente del reverendo Que las tres son amigas, va a la casualidad de la vida Y trata de detener a las brujas, pero el libro no lo pueden utilizar las buenas Porque este hechizado no se puede mover de la casa donde está atrapado Y hay un gato que les ayudó en un par de ocasiones y yo quedo, bueno, pero quién es este gato Es una referencia al gato de la primera película, no, no, no pasa nada de eso La película solo es, sugiere, hey miren, y quita, pero qué fue eso, qué significó al final Ah, no era fanservice, ah, te lo puedes meter por el culo, métetelo por el culo es fanservice Y hay un montón de escenas que se la tiran de comedia y graciosas, bien random Y yo quedo, qué tiene que ver esto, o sea, a qué viene, o sea, su puta madre Qué película más, estúpida, en serio, qué estúpido esto Esta película realmente no sabe lo que es, se mete en unos bardos bien extraños Pero quiere jugar también en ser una película infantil, o sea Qué quiere ser esta película, qué audiencia va dirigida Bueno, cómo acaba esta película, ya sin irnos tan lejos Vienen los spoilers, spoilers, escuchen, verdad, bueno, que les chupé la pija Vienen los spoilers Resulta ser que las brujas son derrotadas por el poder del amor Chúpate esa, el poder del amor Pues resulta ser que la protagonista principal es una bruja, pues porque sí Y tiene más poderes que Harry Potter en las primeras tres películas, increíble La bruja consolida el poder de la máxima, ¿no? Pero uno de los pedidos es que sacrifiqués Seres queridos La vieja, por creerse tan prepotente y sabionda No leyó la advertencia Y terminaron falleciendo las dos hermanas de ella Entonces la bruja principal, la hermana Anderson Mayor Concluye De que tal vez No sería nada sin sus hermanas Y la película cambia de tono De canciones Y de todo Y empieza A romantizar a nuestras tres brujas principales malvadas Las antagonistas Y las romantiza como una especie de incomprensión Donde somos nosotros los malos por haberlos juzgado Solo devoraban niños porque ellas querían sobrevivir No seas así, machirulo, opresor Ellas solo comen niños para sobrevivir Y una panfletaria estupidez palurda En la que se mete esta película que yo quedo ¿Dónde están las hijas de puta que vi en la primera película? ¿Dónde están mis brujas hijas de puta que vi en la primera película? Que eran unas malnacidas bien hechas Que no se andaban tocando el corazón para hacer mierda a nadie Para manipular al pueblo Para hacer aquella tremenda canción del 93 Que se armaron para manipular a todo el pueblo Y desgastarlos en fiesta hasta que mueran ¡Qué brillante! En serio, toda la película La primera película es brillante Y aquí que aquí hacen Hasta falta presupuesto se ve todo Los musicales de la película no son buenos Son horribles, mediocres y faltos de presupuesto Las actrices que hacen de las brujas La mayoría del tiempo la están haciendo bien Se lo juro, las actrices Le siguen impregnando todavía ese carisma Pero ya se ven cansadas Las actrices ya se ven cansadas de hacer esta cosa Es una secuela que viene muy tarde Y viene en la era de lo políticamente correcto Lo cual ya es, miren, ve Una torcedura de cuello ya No podemos crear villanos malos Es como la película de Cruella de Disney Que también romantizaba al personaje de la manera más bananera Prostíbula, estúpida posible O sea, queriendo hacer un intento a copia fallida del Joker O sea, so puta madre Gente, este es mi reseño, opinión y análisis de las brujas Esta es Y como acaba la película Después de que la bruja se vuelve buena Desaparece y se queda con sus hermanas En el más allá de no sé dónde Ahora el libro cambia En una transición el libro cambia por las brujas buenas Yo no sé de qué van a vivir las brujas buenas que tenemos ahora Porque está claro que ellas comían niños para mantenerse jóvenes Bueno, ellas son buenas Cállate, hombre Cállate No puedes opinar sobre las mujeres Se han vuelto buenas Independiente No puedes juzgarlas Eres hombre Tremendo mensaje el de la película realmente Sí, esta película es mediocre Y para mí ya es basura Es basura Disney se ha cagado en otra película En otra gran película De mi parte esta secuela no existe De mi parte esta secuela no existe Y vino muy muy tarde Treinta años tarde Me recuerda a esa película de brujas Que hizo Robert Zemeckis Adaptó hace un par de años ¿Se acuerdan de las brujas que adaptó Robert Zemeckis? Esa fue otra horrible adaptación de parte de Disney Un remake de mierda Que no necesitábamos No necesitábamos Hace un par de años lo sacó Y aquí vuelve a pasar lo mismo No necesitábamos Esta secuela ya vino muy 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 tarde Muy tarde Y la verdad Me quedo con el recuerdo de la primera En todo aspecto superior Porque hasta los efectos especiales De estos rechinan horribles Disney en efectos especiales Se está haciendo pura basura Realmente pura basura Esos efectos especiales Los he visto en películas chinas De hace 4 o 5 años O sea se ve horrible Se ve horrible No gente Ustedes esperaban que ella Hablara bien de esta película Ustedes están engañados Ni que le iba a hallar Una neutralidad con ella O que iba a quedar bien No, no lo vale No lo vale Ya el que quiera chuparle la pija Manos llenas A esta película Pues bien que Disney Te suelte buena plata por ella Pero Disney te pague honestamente Por andarle chupando la pija a esto Pero a mí nadie me da un centavo Por estas cosas Ni siquiera mis suscriptores Me dan dinero por esto Yo esto lo hago por Pura diversión Realmente A mí me divierte reseñar estas cosas Pero a veces Que me genera Como una especie de discordia Porque hay productos Que son malos Hay productos que son Excelentes en su pasado Y viene Disney Y los bastardea en el futuro Con pseudo remakes Hay dos secuelas Pseudo precuela Pseudo remakes del remake Y hace un reboot barato Un reboot suave O sea Pura mierda Estamos en la era De la puta mierda Definitivamente En la era de bastardear Hasta la última gota De nostalgia que tengamos Pues lo siento Pero a mí no me las colas No me vendes esta moto No No A duras penas Un par de ocasiones Sentí un pequeño Hay un pequeño toque de nostalgia Pero el 95% De la película Fue un despropósito total No necesitábamos Esta secuela Hubiera preferido Una precuela De hecho Me repito Lo mejor De la película Mi gusto Y mi criterio Así entre comillas Fue el inicio Con las hermanas niñas Me encantó La idea De que esto pudiera Ser una precuela Y lo habría preferido Más Como llegamos A la transición De la primera película Habría sido excelente Me habría encantado Ver a estas hijas De puta Desatadas Haciendo mierda A todo mundo Y las habríamos amado Las habríamos amado En la secuela No hay nada de eso Olvídense gente Disney la volvió a cagar Volvió a bananalizar Esto La volvió a prostituir Esto no Paso Paso Esa es mi opinión Mi reseña De Hocus Pocus 2 Regreso a las brujas Como dicen en España Habrá cadáverados Paso de esta película Pura mierda Jódete Disney Lo dejo hasta aquí Y pasen Buen día Subtitulado por Jnkoil